Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. El Sin Sangu, quien tuvo un gran avance en su carrera como actriz con la serie Rental Love, luego llegó a la pantalla con la serie Kali-chan. Posteriormente, Sangu asumió un papel en la serie Good Days and Bad Days, sin ofender a sus fans que querían comedia romántica. Sin embargo, la serie terminó en el sexto episodio cuando las calificaciones eran bajas, la desgracia de Sangu continuó también en esta temporada, y la serie La Ears and Munlar de Medchap, filmada para Fox TV, se despidió de la pantalla después de cinco episodios. Si bien Sangu ha tenido mala suerte con la serie, sus fanáticos esperan verlo nuevamente en otra serie. Actualmente, el actor está siendo mencionado con un proyecto completamente diferente. Las poses de Sangu para Magnet Quarterly Magazine se exhiben en una galería. Para este proyecto especial, House of Magnet, en el que la misma mujer da vida a diferentes rostros, se filmó en Israel Learno. Está en exhibición en 55. El famoso actor posó para el proyecto, cada uno más llamativo que el otro, para la lente de Cerdar Vigili y Mustafa Nurdodou. Inspirándose en las dos fuerzas opuestas de la filosofía china, Xin y Zhang, las dos fuerzas opuestas cobraron vida para el rodaje de House of Magnet y dieron vida a diferentes rostros de la actriz y de la misma mujer. Fotos del Sin Sangu, a Caretler Art Weeks de House of Magnet, Diferent Faces of a Woman, su primera exposición en Estambul, reúne a los amantes del arte entre el 30 de marzo y el 9 de abril. El proyecto más popular del actor, que ha participado en muchas producciones, incluidas Kurt Sejit Besura, Berak Kajesi y Sevdama Labora, así Dorenti Glof. El actor compartió el papel principal con Bar Arduk y fue transmitido por Star TV en 2015. El Sin Sangu, que saltó a la fama en el exterior con la publicación de Rental Azk en el exterior, es un hombre que cuenta con millones de fans y cuyos proyectos en el exterior son muy esperados. Nuestro video termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los videos más rápido.